Allá afuera no hay mucho, mucho interés en que usted se cure de nada. Así que el negocio básicamente es que todo el mundo continúe ignorante, sigue enfermo, tenga síntomas para poderlos medicar y poderle vender cosas ¿no? Así que básicamente hay 15 cosas que se pueden resolver si usted sabe este dato que le voy a dar aquí ahora. El magnesio es una de las soluciones para 15 problemas distintos que usted puede ver. Se sabe ya que la depresión, fíjese, yo trabajo con gente de sobrepeso, obesa y con diabetes y hemos visto invariablemente, cuando a una persona uno le suplementa con magnesio, el magnesio tiene un efecto antidepresivo. Así que muchas de las personas que tienen depresión realmente lo que tienen no necesitan un psiquiatra, lo que necesitan es magnesio. La otra es fatiga física o mental. Debe usted saber que la energía del cuerpo está producida por una sustancia que producen las células que se llama ATP, pero eso no se llama ATP. Si usted lo busca bien en la literatura usted va a ver que se llama magnesium ATP, o sea que no se puede hacer, la molécula de energía del cuerpo no se puede hacer si falta magnesio. Lo otro es que cuando usted tiene tensión en la espalda alta, esta tensión por acá en la espalda alta es un reflejo claro de falta de magnesio. Dolores de cabeza, muchos de los dolores de cabeza que padecen sobre todo las mujeres, migrañas y demás son producidos por falta de magnesio. Dolores premenstruales. El dolor premenstrual, el dolor que le da a la mujer antes de la menstruación tiene mucho que ver con el hongo cándida, cuando la persona tiene el cuerpo lleno de hongo cándida. ¿Por qué lo sé?, porque a través de muchos años después de haber limpiado el cuerpo de miles y miles de mujeres del hongo cándida, que nosotros lo hacemos de forma común y corriente dentro del sistema NaturalSleep, se le va el dolor premenstrual y se desaparece. O sea que tienen la menstruación pero no tienen el dolor antes de la menstruación, pero mucho del dolor tiene que ver con la falta de magnesio, porque el magnesio es antidolor, el magnesio es antiinflamatorio. La sensitividad a los senos, hay mujeres que empiezan a tener mucha sensitividad en los senos, o sea que el seno se le pone muy sensible, siempre es falta de magnesio. La baja energía, por lo mismo de que es baja ATP, es por falta de magnesio. La debilidad es por falta de magnesio. Confusión, las personas que están en falta de magnesio van a tener como una confusión mental, se le pierden las cosas y demás, solamente falta de magnesio, porque ni los neurotransmisores del cerebro pueden funcionar bien. Nerviosismo, personas que padecen de un nerviosismo extremo, que se ponen nerviosos por cualquier cosa, están faltos de magnesio. La ansiedad, esa ansiedad, esa preocupación constante, falta de magnesio. La irritabilidad y oiga bien, hay veces que usted tiene niños que no hay quien trabaje con ellos, que tienen déficit de atención. Las personas que tienen déficit de atención están más bajas de magnesio que no pueden dormir bien, padecen de insomnio, duermen mal, se levantan varias veces durante la noche, así que el magnesio es vital. Y la arritmia del corazón, por ejemplo, lo que mantiene el ritmo del corazón, cuando eso se sale fuera de ritmo se llama arritmia. Arritmia quiere decir fuera de ritmo. Cuando a una persona se le sale demasiado fuera de ritmo, le ponen un marcapaso. Por ejemplo, mi mamá, doña Irma, que tiene ahora 87 años de edad, hace como 4 años un médico le dijo, usted tiene que ponerse un marcapaso. Yo me puse a investigar y el médico se ganaba 3 mil dólares con la implementación del marcapaso, eso era lo que él se llevaba. A lo mejor tenía buena intención, pero lo que hice fue aumentar el magnesio. Le aumenté el magnesio, se fue a la arritmia y mi mamá tiene 87 años y no tiene ningún marcapaso. Y la pérdida de hueso, muchas personas empiezan a tener osteoporosis, pierden hueso, pero quiero que sepa que el hueso está compuesto de 12 minerales, tiene calcio, tiene boron y tiene magnesio. Lo que hace que el hueso sea un poquito flexible, para que no se parta al mínimo golpe, es el magnesio. Por ejemplo, cuando usted ve a una mujer bien mayorcita, bien entrada en edad, que se cae y se le rompe el hueso como si fuera un vidrio, eso está pasando porque lo que le da flexibilidad al hueso para que no se rompa como un vidrio de cristal, es el magnesio. Así que cuando la persona se pone deficiente de magnesio, los huesos se rompen de mirarlo. Todas estas 15 condiciones se pueden evitar solamente suplementando magnesio. La forma más fácil, más efectiva de suplementar el magnesio es con jugos verdes, jugos de vegetales. Un jugo de vegetal de 250 mililitros hecho fresco, tiene mínimo 160 miligramos de magnesio. Se toma 2 al día, tiene 320 y es un tipo de magnesio muy absorbible porque está biodisponible. Si no, yo personalmente utilizo un suplemento de magnesio, nosotros usamos el citrato de magnesio, hay otro cloruro de magnesio, todos son buenos. El único magnesio que nos sirve es el óxido de magnesio, a ese huyale porque esa es una mentira, porque la verdad siempre triunfa.